Atención por el Día de la Amistad y del Amor, Julio. Aún así se mantiene el malvivir informativo. Los médicos en el día de hoy, mediante rueda de prensa, dieron tregua de una semana. Tanto ellos como todas sus especialidades médicas para que las autoridades le busquen una solución al conflicto que mantienen con las aseguradoras. ¿Qué dice CENÉ? Óigalo ahí. Paralización, vamos a parar. Todo lo que es salud. Todo lo que tiene que ver con nosotros los prestados. Solamente se van a atender, como siempre, los pacientes de emergencia y los pacientes de piscina. Paralización, vamos a... Ok, en las patas de los caballos se encuentran los pacientes que están pagando su seguro puntualmente porque le hacen algunos, como es mi caso, el descuento correspondiente es tanto por nómina como por cuenta de débil. Y si necesitan ser atendidos, ya usted sabrá lo que viene porque están amenazando los médicos con paranzar todos los servicios de todas las ARS del país. Yo me pregunto, buenas tardes, buen provecho. Ese conflicto tiene que tener unos dos meses, más o menos. ¿Tiene más? Mucho más. Yo me pregunto, ¿y dónde está el gobierno dominicano? ¿Dónde está el gobierno dominicano? Me apuntan aquí que es donde mismo estaba el anterior. Ese es el problema de ellos, que quieren justificar todas sus ineptitudes con el pasado. Entonces, yo me pregunto, como un buen dominicano, que pago mi seguro, si hay alguien que es responsable cuando dos órganos no se pueden poner de acuerdo y está afectando a la ciudadanía, ¿quién es? ¿Quién es? Vamos a ver. El gobierno dominicano. Es que tiene que ver al por el bienestar de su pueblo. Entonces, si la asociación médica, las ARS, no se pueden poner de acuerdo. Tiene que haber un mediador. Tiene que haber alguien, tiene que haber alguien que le dé una solución a ese conflicto, porque mientras tanto, lo más afectado es el pueblo dominicano, que usted no puede ir a una clínica, a un hospital, porque no le atienden. Tres millones de afiliados. Porque no le atienden. Entonces, por favor, hagan algo bien hecho. Por lo menos, pongan disposición, vayan a mediar y ayuden a resolver ese conflicto por nosotros, por el pueblo, por aquellos que lo eligieron a ustedes. Por el país. Dale, Ivón. Pero que le van a dar hasta el 24. Le quedan 13 cheques. 13 cheques contando Carlos. La verdad es que yo pienso que con el tema de las ARS y con la estafa que eso implica, igual las AFP para el pueblo, para la gente, con ellas deberían de desaparecer también los farsantes partidos políticos. Porque el tema de las ARS... Van a tener que desintegrar el país. De la ley de la seguridad social. Pero no seas... Es que lamentablemente debería de modificarse desde hace muchísimo tiempo. Pero que a conveniencia. Y es bueno que la gente haga la lectura del oportunismo político dependiendo de quién está o quién no está. Ahora debe intervenir. Y yo he dicho, el presidente Luis Abinadez que está esperando que se le caotice la situación. Pero es exactamente, Carlos... Siga hablando, sigue hablando. Que este programa es suyo. Siga. Es lo mismo que ocurría con lo que le antecedieron. Es cosa de para todo. Vamos, vamos, vamos. Es lamentable que lo que pasó ayer pase hoy en un país que aparentemente no quiere asumir cambios.